En el mes de agosto para hablar un poco de las heladas fuertes que sufrimos en la semana del 9 de julio donde se empiezan a ver ahora todas las plantas de cítrico afectadas por estas heladas. Las más afectadas son los limoneros que son un poco más sensibles y más en especies que no son preinjartadas sobre trifolio por ser una especie que entra en dormición y pierde la hoja por ahí en invierno al no tener tanta actividad resiste un poquito más las heladas entonces plantas injertadas sobre trifolio pueden ser un poquitito más resistentes. Después de las heladas si la fruta no se cayó lo ideal es sacársela a la fruta para que la planta no siga mandando nutrientes hacia esa fruta. Lo ideal es esperar que esa planta reaccione sola está en un estado de estrés, entonces dejarla que en la primavera cuando empiecen a elevarse las temperaturas y lo que sí se puede hacer es regar o si empieza a llover la planta empieza a brotar. En base a esa brotación ahí decidimos cómo hacemos la poda seguramente tendremos que sacar ramas secas y en el caso que la planta haya sido muy afectada y la rama principal se haya secado podemos dejar algún chupón como para reemplazar esa rama principal. Si en primavera ya después que la planta empieza a brotar ahí recién realizar alguna fertilización a base de nitrógeno o incorporar algún compost para ayudar en la brotación de esta planta. ¿Cómo nos damos cuenta si la planta sobrevivió a la helada? ¿Si va a vivir o la tenemos que sacar o reponer? Bueno, en plantas jóvenes puede pasar plantas muy chiquitas de 1 o 2 años que las heladas sí las pueden haber afectado más ahí podemos mirar en el injerto la base del tronco si está rajado si se rajó seguramente esa planta va a haber que reponerla. En plantas adultas como dijimos anteriormente esperar que haya reacciones a la planta y si es una planta por ahí muy vieja que tiene algunos problemas de enfermedades como sorosis esa planta seguramente sea bien afectada por la enfermedad y con el estrés de la helada es muy probable que esa planta pueda llegar a secarse. Entonces en ese caso podemos reponer plantas por alguna nueva. Una de las recomendaciones cuando uno planta una planta nueva de cítrico es hacerlo en primavera cuando pasa el periodo de las heladas entonces ya sabemos si esa planta se secó o no se secó. La recomendación es comprar plantas que estén rotuladas, certificadas en viveros inscriptos que vengan con la maceta y cumplan todas las normativas vigentes a la hora de llevar esa planta a nuestro lugar. Gracias. Gracias.